Esto es una audiencia de mediación que llamó el juez federal Juan Stinco, que había convocado al menos siete de las prepagas que mayor incremento habían incorporado a sus cuotas, sobre todo desde diciembre del año pasado hasta abril de este año, y que motivó al gobierno a ir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, porque no lo pudo hacer de manera directa con las prepagas, y también a la justicia. ¿Con qué argumento? Y con el argumento de que, ateniéndose a los alcances del decreto desregulador 70 del 2023, habían incrementado abusivamente las cuotas, pero no solamente eso, sino que además lo habían hecho de manera organizada, coordinada o cartelizada. Con ese término el gobierno dijo que esto es ilegal, y por lo tanto al no tener respuesta directa de las prepagas fue a los ámbitos de discusión. El juez los llamó y los reunió en el día de hoy, y la novedad, y en estas horas, en estos últimos minutos, hay un fuerte trascendido desde la Casa de Gobierno, que políticamente el gobierno habría aceptado esta propuesta, las prepagas devolverían lo cobrado, un promedio de 24% de lo que se les cobró, porque lo otro es prácticamente lo que subió la inflación en lo que va de este año, eso lo devolvería en 12 cuotas de ahora en adelante. O sea, pará, ahí te quiero hacer una pregunta, Pablo, dijiste, 24% es el promedio del excedente, de lo que habrían cobrado de más, ¿por qué? Porque ponen un límite en lo que fue la inflación, o sea, si yo te cobré, por ejemplo, 40% y esa fue la inflación, eso está bien, el resto es lo que te tengo que devolver, ¿quién va a poner la vara? O sea, esa es la decisión que tomó el gobierno de permitirles incrementar el porcentaje de la inflación y el resto de lo que habían cobrado, que es un promedio, algunas se incrementaron más y otras menos. Puesto que marcó ese 114%, desde ahí, el excedente de eso cobrado para el mes sería que abril, perdón, abril no, enero, febrero, marzo, serían esos meses. Diciembre, enero, febrero, marzo y hasta abril. Y hasta abril, ah, bien, perfecto. Que estimativamente se incrementó, según la inflación, un 90-95% y las prepagas se habían ido mucho más allá de eso, incluso en menos meses de lo que va del año. Esa cantidad de plata es la que deben devolverles, las prepagas se resistían, argumentaban diferentes razones de retraso de autorizaciones de incrementos, una cuestión histórica y que llevaba mucho más tiempo de lo que lleva esta gestión, pero eso ya es prácticamente historia, porque en definitiva, la reunión de mediación, establecía que se tenían que poner de acuerdo de qué manera iban a devolver esto. Es lo que quería saber el gobierno y que debían escuchar una propuesta de las prepagas. Entonces quedan 12 cuotas. En principio, la propuesta de las prepagas es aplicar 12 cuotas para devolver esa cantidad de plata y uno diría, bueno, de acá a 12 meses la inflación me va a comer muy buena parte de ese 24%. O sea, vas a perder plata en definitiva, porque vos ya la pagaste y si te la devuelven en 12 cuotas la vas a estar cobrando hasta abril del año que viene. Claro, y se estima, por supuesto, que la inflación fácilmente va a alcanzar ese porcentaje. Por lo tanto, había que establecer de qué manera se aplicaba un porcentaje. Eso ya es en materia de trascendidos por estas horas, porque la Superintendencia de Salud rechazó inicialmente esto. La propuesta sería aplicarle la tasa de referencia de los plazos fijos, no la de la inflación que es mayor, pero sí la de los plazos fijos, si sería entre el 2,5% y el 3%. Falta que se acuerde esto y se firme el acuerdo correspondiente. Gracias, Pablo.